¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston, yo soy Chad, y esta vez les traemos una nueva aventura llamada Destroy All Humans, que es basada en un juego de hace ya unos cuantos añitos, originalmente creo para el Xbox, y el Play 2 también, unas cosas así, luego investigamos bien, ahí le ponemos, pero como dice su nombre, traducido del lenguaje anglosajón, se dice Destroy, destruyan a todos los humanos que queden en la tierra y toda la onda, como podrán ver, aquí nos ponemos en el papel de un sujetito cripto, se llama creo 137 el amigo, es la versión mejorada de un sujetín que vino ya a la tierra y terminó, no sé si apresado ahí por los militares, o tal vez muerto, muchachos, no queremos eso, queremos que todo esté bien, mira nomás, él es 137, nos han mandado a la tierra, y lo primero que llegamos a hacer a la tierra, pisar caca, chinga, pisar caca, demonios, mi trajecito recién lavado, mira es este, Cryptosporidium 137, Crypto, para los cuates, este cuate fue el que nos mandó, muchachos, él es el que anda en la nave nodriza, y quien nos manda, como objetivo, es ir a la tierra, a recuperar algunas cositas, o simplemente, pues a dominarlos, muchachos, son una raza superior, seguramente nos van a dar en la madre, pero ahí está, mira lo que está diciendo, las formas de vida dominantes en este mundo, esos bóvidos lactantes, son unos probables candidatos, si como que sí, este, ignoramos mucho de la tierra, ajá, tienes que ir a ver a esos, pero están cubiertas de pezones con un demonio, si le dio frío, no, andar ahí, con los, las vaquitas, muchachos, pero, pues la historia dice, que los aliens han experimentado con cualquier tipo de animal, y creo que también eso incluye a las vaquerries, muchachos, si es lo que vamos a hacer hoy, que bonito se ve, miran, y ando dando vueltas, soy Crypto, demonios, ya llegué, no pises ahí el lodito, porque probablemente no sea el lodito, a ver, ah, le vamos a leer la mente, a ver, oh, 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 qué demonios puedo leerle la mente a una vaca, ok, algo primitivo, pero profundo, escanea otra, ok, ahí está, también, también. ¿Tú qué dices? Está tratando de sacarle los pensamientos más puros a una vaca. Demonios. A ver, comen con la boca, qué asco. Me parece que me voy a poner muy enfermo. ¿Cómo comerán esos carnales? Dirígete a ellas. Escúchenme, muchachos. Ya son parte del Imperio Furión. Algo así decía. Ya ven lo que les decía. Normalmente los aliens experimentaban con los animales. Incluso hay imágenes muy famosas así de las vaquitas ahí siendo arrastradas o abducidas a las naves voladoras. Está exigido. ¡Ah! ¡Qué desagradable vaquita! Demonios. Eso te va a costar, hijo. Eso te va a costar. Hay que destruirla. Hay que convertirlas en hamburguesa. ¿Qué es esto? Psicoquinesis. ¡Ah! A ver. A ver, vaquita. Uh! ¡Uy! ¡Era nada más, vaquita! Vas a... vas... A ver, ¿qué dice ahí? Ahoga una vaca en el lago. Ok. Lo que usted diga, señor. ¡Opa! ¡Yiii! ¡Puedo agarrar otra! A ver, presta, presta, va, Kiry. ¡Ven aquí! ¡Yay! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Opa! nunca había sentido con tanto poder muchachos demonios no me den este tipo de vaca ya valimos madre para comer o mi dios o por dios el pequeño moli sal a ver esta cosa y si se sacó de pedo va a matar ese güey que dice ok ok perfecto perfecto ándale ándale perro o mala que asco extrae el cerebro a ver y no se va fue literal vamos a estar su cuerpo sin cabeza o por dios hay un camallo parlante en la tele ganan o por dios la señora se sacó de pedo olí olí cómo está hombrecillos del espacio verdes pero si ni siquiera es verde el hijo de esta ah exactamente yo no soy verde demonios tengo que explotarle su casa porque yo estaría feliz de explotarle su casa mientras los escudos tengan energía te protegerán del daño un indicador que muestra la carga actual aparecerá cuando el escudo no esté cargado del todo cuando recibas un impacto toques el agua perdón como los de señales algo así perderás energía del escudo algunos impactos hacen más daño que otros si no recibe más daños el escudo se recargará poco a poco pasándonos segundos la barra del escudo se vuelve roja cuando se queda sin energía cualquier impacto podría ser letal esquiva los proyectiles o retírate del combate hasta que los escudos empiecen a recargarse recoger raíces cerebrales reduce el retardo de recarga del escudo el platillo también tiene un escudo puedes recargarlo su habilidad drenar en humanos o vehículos el escudo del platillo bla 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 se recargará de forma automática vértebra no 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 vente vente ya le caíen los vecinos muchachos aguado aguado con el licuado ¿qué pasó papi? iji ¿qué pasó papito también? me ando chingando a los humanos como si no vieron mañana muchachos déjame destaparles la cholla porque ya vieron que se recarga el escudito con eso yes oh por dios entonces significa que el agua está fuera de límites muchachos mejor ni siquiera le muevo eh opa 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 yes que buen luche ranas ay cabrón uy me espantó ese gay aguanta 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 ole oh esa buena ah si disparó el hijo de su madre hola muchacho no se la esperaron que buena arma que buena arma falta alguien oh hijo de tu madre sigues ahí sigues ahí voy a mandarte a tu carnal ahí muchacho opa shit shit no le dije ni modo quería matarlo con su carnal pero opa oh le di bien sabroso rayos 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 ven aquí yes yes eso era una cámara que chingados era eso oh mi dios ya llegó la policía muchachos la policía nos está extorsionando hemos recibido una llamada del señor dixon que vive al otro lado de la carretera estatal dice haber oído ruidos muy extraños procedentes de por aquí dígame señora acaso tiene un laboratorio de metanfetamina o algo así ok un nuevo silo ándale quieren entrar a mi nave sin permiso muchachos eso les va a costar eso les va a costar muchachos vértebra no 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 le muevan no le muevan ya vieron el desmadre que hacen los avengers muchachos con eso de las de las este mira un pollo ok perfecto ahí dice mata policías mata a la mujer del granero usando un pollo pollito ah se peló el hijo de targueso por ti querido querido aquí el elemento sorpresa muchachos es vital para este pedo primero tenemos que agarrar al poli que está aquí con la doñita le decimos engarrote se ve ahí boom sacala acá nada 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 sáquese sáquese mijo adiós mueros ustedes están mueros vamos a sacarles un poquito de jugo señora no se mueva ahí que necesito ir por un pollo si me aguanta ya se peló otra vez demonios ah mira chingaza que podría hacer eso aguanta ahí señora donde hay pollos donde hay pollos ahí hay pollos uy wey no aquí no ah si si hay pollos doñita ya le traigo su Kentucky Fried Chicken donde está doñita eso no se murió pete 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 doñita doñita órale como demonios no demonios que divertido es esto muchachos aguanten deje sacarle acá más jugo a este canal porque se me desgastó no se porque chino se me desgastó el esta cosa lo tengo que destruir llega el lunar vamos a destruir este pedo o no a ver vamos para acá según ya hice los objetivos que me dijeron vamos a ver si si podemos oye se acabó este pedo oh mi dios mira nada más con un demonio muchachos con un demonio rayo de la muerte cual este uy que dice que dice pero me destruye los edificios perfecto no me tenían que decir dos veces muchachos con un demonio que bonito que bonito muchachos que tremendo poder me están dando muchachos ojalá nunca en la vida me den un rayo mortal porque ya saben lo que soy capaz a ver no hay nada más puro edificio me hubieran puesto así unos unos chingadas con alguien carajo vale vámonos buena puntería muchas gracias señor se lo agradezco ah mira me hicieron caso me dijeron ah querías objetivos cabrón ahora te vamos a poner unos que te den en tu madre abajo muchachos y ahí llegamos venga muévanse 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 que rápido se enteraron no quien chingado les dijo si los polis estaban en la pendeja que chingado es ese wey muy bien el complejo militar industrial humano no podemos permitir que alerten pues no se hace rato vi como una cámara no se si eso fue lo que los alerto muchachos ay ya les tengo que dar su madre llegaron con ganas de pelea yo no tenía ganas de pelear pero muera perro si mueran mueran mira mira y rayote no puedo encontrar ah chinga se me acabo muchachos ya valió ¿dónde se ve mi 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 escudibirips no lo veo ah te salvaste hijo de tu madre ahora si muere quien más quien más quien más se apunta chavos quien más se apunta bum muchachalaca ya nada más ay cabrón tiene un tanque venga perrín venga tú también otro como no como no no sé quién ay quien me disparó aguanten aguanten no sé quién les avisó quién fue de chismosito pero si le cayeron muy rápido ustedes cabrones muéranse perros perros del mal nada más queda un tanquecito ah tú fuiste el que me pegaste hace ratito papo eso gracias gracias jefazo ah ya se acabó yo quería matar a más muchacho quería chingarme otros cuantos como no o sea también una vez arriba de la nave espacial él pueda absorber energía de los de los vehículos y de esas cosas ahorita voy a agarrar energía de estos güeyes como demonios no oh son los hombres de negro muchachos son los hombres de negro han llegado ya vieron no traen lentes pero son los clásicos hombres de negro del gobierno de eeuu muchachos un hombre verdecillo eso fue lo que vimos pero no es verde chingado qué pinches ganas ves justamente verde no era gris bueno tú me entiendes chingada madre claro que sí significa que por una vez los periódicos no se equivocaban avisa siluette dile que estamos frente al peor panorama posible demonios muchachos si vine a coccionar un buen desmadre aquí yo pensé que iba a estar más relax pensé que todo iba a ser así muy muy sigiloso no muy mientos lo logramos muchachos 100% mira nada más que bonito desbloqueado escáner cerebral psicoquinesis electromactic todo bueno desbloqueamos todo básicamente va eso mientos que dice pandemia de mutaciones de ganado desaparece un granjero entre acusaciones de maltrato a las vacas desaparecieron un chingo eso demonios muy bien vamos directo de una vez a la segunda misión bueno si es que no se pone desde aquí esta es la nave nodriza muchachos ya sé lo que estás pensando que puedo hacer yo un humilde novato para contribuir a la destrucción de la tierra y el reinado inevitable del imperio furón pues voy a decírtelo rayos no puede ser un resumen muchacho contra razas inferiores con armas atómicas no reguladas habían mutado nuestros genes no podíamos propagarnos debido a nuestra completa falta de genitales pues si pues si básicamente es lo que se necesita para reproducirse por suerte una nave furona se topó con la tierra cuando volvía a destruir a los marciales una cosa llevó a la otra bla 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 ya kirismakirish y entonces los humanos hoy en día llevan enterrada lo más hondo su código genético una cadena de adn furón con el paso con el paso de los iones hemos aprendido a clonarnos pero cada interacción de formación se degrada ah si eso me dijo al principio cada clon que se crea empieza a salir machafita muchachos machafita representan el futuro de la raza de los furones si conseguimos acceder a ellos ah mira ellos quieren quieren el ácido el ácido muchachos del adn para poder reproducirse como como dios manda como diosito lo escribió en la biblia así muchachos mira vientos pasamos a la primera ok vale pues cripto yo soy cripto ah puedo mejorar mis cositas sonda anal uuuh a que hora vamos a usar esa madre eso se ve prometedor se ve prometedor muchachos discúlpenme pero si está muy cabrón sensores olfateadores vertebra a ver ahorita no le vamos a mover nada vamos a andar normal para ver que tranza vamos a seleccionar la siguiente misión las mujeres de la tierra son deliciosas dice ahí bueno nunca me he comido una pero si lo dices tú mi amigo te creo quien soy yo para pinches este juzgarte ese 137 como que es es jocosón no es buena onda se ve que es que es cool tiene actitud ok es una especie de campo sagrado en este plan te infiltrarás en la feria encontrarás un humano maleable y lo llevarás a la nave para interrogarlo vientos abducciones de una vez no debes alterar a la policía rayos el icono del ojo indica si un humano está mirándote o no un icono azul indica que estás disfrazado o pasas desapercibido el nivel de alerta no aumentará el icono del ojo se ilumina cuando los humanos ven a un extraterrestre o actividad alienígena cuando el indicador está en rojo impide con mente ah vale 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 el indicador se vuelve amarillo se escapan testigos lo que activa el nivel o los niveles de alerta correspondientes vértebra ok 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 perfecto ok debajo del umbral muchachos entra a la feria para donde está la feria la vi demones me vine a estacionar en agua muchachos vale 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 no hay problema vámonos tranquilo que dice aquí restablece el nivel de alerta una criatura marcada con ok vértebra que es eso oh shit pero este güey ya me vio hay que borrarle la memoria ahí está memoria borrada papi eso ok ok me voy a desfasar de él perfectoso mira nada más usa vida de holobop para adoptar un disfraz holográfico de un humano ok ah vientos vientos si no se me vale 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 se me baja usar habilidades mentales potentes armas u otras acciones defensivas sin interrumpir holobop oh demonios vamos a estar tranquilo ok vale perfecto mientras estoy bien ¿no? estoy bien oye ¿qué andan haciendo puercos? vamos ok perfecto oh shit se me está acabando el holobop oh demonios espérame tantito espérame tantito déjame ir a recargarme con este carnal holy shit no con este no puedo oh mi dios oh mi dios voy a tener que esconder andan de cochinotes que feo está eso muchachos que feo está holy buenas voy a la feria no me espere despierto señor holy dios holy dios ok ¿tú qué eres? oh mira agarré esa cosa entonces si era ah demonios si tenía que agarrar shit 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 aguanta 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 ay dios ven aquí muchacha no tienen que ver eso shit se fue ven aquí oh ahí está ahí está ahí está ok escanea mentes humanas estoy escaneando muchachos otra vez me abandonó el desodorante vamos a escanear ese wey escane cerebral del ok como todo político muchachos no traen nada en el cráneo ok demonios escaneamente sigo escaneando sigo escaneando ok perfecto hay un buen de gente en este pedo me ponen un poquito nervioso muchachos vamos a ver que más hay por aquí mira dulcecillos el carrusel ya ves cuántos necesito si son un buen bueno es que ahí todavía me sale que necesito seguir escaneando muchachos tengo que escanear al poli escanear al poli chingas madre ok puedo formar ese grupo musical de village ese me está buscando a todos los del ymca muchachos que buena onda que buena onda entonces necesito entrar a la feria escanear más de humanos vientos no hay problema también voy acá adentro señor wow que están haciendo aquí es un concurso de belleza los humanos son interesantes muchachos tienen muchas cosas en la cabeza adiós adiós ahora que demonios muchachos ahí ya está ya está muy bien cripto he analizado todos los pensamientos que he recogido y creo que he identificado al sujeto perfecto para que lo traigamos ¿no? lo soldé y lo vapores no no lo tienes que abducir y lo vamos a traer de la nave nodriza si la verdad sí ok ok exacto mi buen cripto entiende toda la humanidad más que nosotros mismos muchachos demonios cripto es presidente es el bueno es el bueno la recién coronada Miss Rockwell parece una buena ah mira es donde estaba precisamente ok como todos nosotros muchachos como todos nosotros perfecto la voy a tener que llevar hasta allá a ver si no me ven sospechoso muchachos soy un granjerillo ahí normal estaba aquí espérame tú primero déjame leer ok implantar una orden perfecto ahora sígueme mientras me voy a llevar este ok escolta a mis oh va a ser pasar por el alcalde oye que buena onda déjame esperar entonces a que se me acabe esta onda demonios como era creo que era así deja que se me empiece a acabar un poquito a ver no sé que le hice muchachos que creste no 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 hay nada no hay nada no hay nada demonios la cagué muchachos la calabací pero horriblemente oh dios y ahora no tengo con que oh shit es que este wey ya volteate wey eso oh que la chingamos aguántame tú este chica shit y ahora que inútil muchachos que me vi muy tonto por quererme ver ahí chido la calabací muy cabrón ya no sé cómo hacerle muchachos me van a dar en mi madre por andar de jocoso muchachos oh shit no no me vi muy no me vi muy piche jocoso muchachos y la calabací horriblemente shit se me peló hay un alien corran muchachos corran dónde estás vámonos dónde se fue el pinche se peló ese cabrón verdad hijo de su madre ay cabrón ven este por acá muchacha vámonos por acá vamos acompáñame ahí está el el mayor si le dio frijolito rayos muchachos no creo poder lograrlo no pierde el tiempo no te preocupes no lo vas a necesitar donde vamos no lo vas a necesitar vayamos por allá muy bien muy bien vas muy bien muchacha no te preocupes no pasa nada mira vamos a mi nave ahí está digo a mi carro shit no tengo vértebra corre 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 ahorita voy le caigo espérame ahí está ahí está ahí está vámonos yo creo que ya llegamos muchachos hoy está por andar de jocoso casi casi pierdo la ambición muchachos por andar de wey pero bueno ya dejamos ahí una impresión de los aliens vamos más para allá entrale córrele tú córrele eso ya llegamos muchachos recién recién electa señora rock no sé qué más rockwell algo así va bien feliz a la vida qué estoy haciendo aquí vámonos písale qué crees vas para arriba qué pasa qué lentito suben a la gente qué pedo llegó la hora de la sonda esa morra lo está disfrutando muchachos así así son las abducciones no sé si sabían pero así son nunca falla y ahora va la sonda dice mi amigo el buen 137 y ahora más y ahora ya nos vamos vámonos destruye la feria no es que no me ando con jalada muchachos vértebra suéltalo qué rayos pasó quién sabe pero destruyen todo vámonos vámonos aquí no pasó nada por si acaso se lo preguntaban por si acaso vámonos fuera esto fuera todo nunca me gustaron las ferias nunca me gustaron las ferias ni los circos ni nada vámonos sáquense todos más destrucción más caos y destrucción no carga a mí de este ahí está demonios destruyen todo boom malditos jueguitos que nadie gana puras ganas puros pinches carritas de los thundercats horribles mueran uno más eso uno más boom garritas y pinches canicas ahí que no ganas ni madres toma también tú yes qué más hay qué más hay esta madre también cómo demonios no chico destruido todo en segundos qué poder qué poder de destrucción me encanta me encanta el juego muchachos me encanta destruir cosas no crean que es ahí un trastorno no estoy estoy bien estoy bien nada más que me gusta destruir jejeje mira nada más caos y destrucción todo era felicidad hace unos minutos pero ahí quedamos y hasta aquí vamos a dejar este video muchachos se nos fue se nos fue lo del pinche este alcalde si lo espantamos bien le metimos el susto de su vida y andaba todo traumado y se peló se peló pero bueno hasta aquí dejamos esto si llegaron hasta aquí consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó continuaremos esta historia que está bastante entretenida bastante divertida en un nuevo video en unos días mañana nos vemos con otro video y yo aquí me despido de esta aventura por hoy nada más de destroy all humans yo soy Chad nos vemos en el siguiente video bye y y